Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, con todos ustedes comunidad javriano. Estamos transmitiéndoles hoy desde la comunidad jesuita de la universidad, donde vivimos varios jesuitas que trabajamos en la universidad y en el hospital, y pues por eso nos cumplimos de manera especialmente muy unidos, no solo por la comunidad de la universidad, como ya lo dijimos, sino también por la del hospital, donde hay tantas personas que la están pasando mal, que están en situaciones difíciles en este momento de cuarentena. Hoy estamos celebrando el Marte Santo, el día significativo de la Semana Santa, en este proceso hacia el Tríodo Pascual, donde se nos hablará de la tradición de Judas. Así como ayer se nos hablaba de la función en Betán y ya se empezaba a mencionar un poco las discrepancias de Judas, hoy estaremos en el escenario de la última cena, donde se hará un anuncio de esa tradición, pero bueno, más adelante volveremos sobre esto. Por ahora, los invito a que se preparen desde sus casas a que entren en comunión con todos los que se unen por medio de este Facebook Live a la celebración de la Eucaristía. Estamos repitiendo de alguna manera algo que es muy antiguo en la Iglesia, el lugar por excelencia de celebración al inicio de la Iglesia, la Iglesia punitiva, era la familia. Era una verdadera Iglesia doméstica. Y ustedes desde sus casas como Iglesia doméstica se están uniendo a toda la Iglesia, que en esta situación difícil no se rinde y sigue proclamando la palabra del Señor y su esperanza. Vamos pues a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comencemos reconociendo que somos pecadores, que no hacemos muchas veces el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Y pidámosle al Señor que nos envíe su Espíritu para que transforme nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concedenos, Dios Todopoderoso y Eterno, realizar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que podamos alcanzar tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Escucharme a islas, atender pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha abruida. Me guardó en su aljaba y me dijo. Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba. En vano me he encansado. En viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa. Mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que me devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios. Y Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confin de la tierra. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Al salmo nos unimos diciendo. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quedes yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio. El Alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi Alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decían. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decían. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús, le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariot. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos míos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se los digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daría mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que darías tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, de alguna manera, y continuamos con todo este proceso que en estos tres días de Semana Santa, lunes, martes y miércoles, por decirlo así, se le hace a Judas Iscariote en torno a todo el proceso de tradición a Jesús. Nosotros podemos tener una tentación, y es decir, no, es que Judas esto, es que Judas aquello, que Judas es un tal cuadro. Y en aquella época sería Judas, pero hoy también nosotros es que tal persona esto, tal persona aquella, los políticos, los corruptos, etc. Pero si hay algo que nos ha mostrado desde el tiempo del pandemia, es que para bien o para mal, todos tenemos que ser solidarios. Y que muchas veces las acciones de alguno no son aisladas, sino que afectan a muchos. Cuántas veces no estamos nosotros, como Simón Pedro, diciendo, yo daría mi vida pronto. Tenemos tantos sueños de no ir, pero es en momentos como este donde se pone en juego. Vamos a traicionar a Jesús. ¿Cómo podríamos traicionar a Jesús casi dos mil años después de que sucedieron los hechos que ahora estamos narrando? Miren, Jesús, lo hemos dicho varias veces, está en los hermanos. Y en este tiempo de finales de cuaresma y inicio de la Pascua, los hermanos están allí clamando y pidiéndonos que no los abandonemos, que no los traicionemos, que no los vendamos. Quizás no va a ser por 30 monedas en tanto, pero a veces con un poco de bienestar. No es que yo quiero irme para la finca y punto. Pase lo que pase. Leía yo en la prensa que siete campesinos de una vereda cercana a Bogotá resultaron con coronavirus y nunca habían dejado su vereda. ¿Cómo se contagiaron? Seguramente con algunos turistas de la capital que fueron a sus fincas y pensando solo en sí mismos, terminaron haciéndole mal a los demás. En actitudes como esas, traicionamos a Jesús. Nosotros debemos permanecer en casa, más que por nosotros mismos, que también por los demás. Y este sacrificio realmente lo reconoce del Señor. Lo reconoce de verdad porque, como lo hemos dicho, cuando muchas veces nos negamos a nosotros mismos, estamos permitiendo que el Señor Jesús sea el centro y lo estamos reconociendo como Señor. Las lecturas también nos están mostrando un contraste interesante, sobre todo la primera lectura y el saldo. ¿Qué contrastes nos están mostrando? Miren, veíamos en la primera lectura que el profeta decía, En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Pero por otra parte, veíamos que luego él experimentaba que el Señor le decía, Te voy a ser luz de las naciones y yo seré tu fuerza. Y así lo proclamábamos en el saldo. Mi boca contará tu salvación, Señor. Pues bien, estos contrastes son exactamente los que estamos viviendo ahora, querida comunidad jadeana. Es muy probable que todos nosotros estemos sintiendo desespero, angustia. Que esta cuarentena, que al menos para los bogotanos, ya lleva más de 15 días, nos esté desgastando. Que nos esté haciendo falta estar con nuestros seres queridos. Quizás nuestros padres no viven con nosotros y estamos preocupados por ellos. Quizás algunos de nuestros amigos o hermanos viven en otra parte, quizás fuera del país y la preocupación es fuerte. Pues bueno, las palabras del Señor siguen siendo válidas en un contexto como este. Entonces, fíjense, la lectura habla de luz, de fuerza y de salvación justo en el contexto de una traición. Es decir, por negativa, por dura, por difícil que sea nuestra situación hoy, el Señor no nos abandona y está con nosotros. Pidámosle al Señor que podamos ser luz para nosotros, ser fuerza en este momento difícil de la pandemia. Y que nos ayude a no traicionar, a no pensar en nosotros mismos, sino estar siempre con Él al lado de los hermanos. Que así sea. Hermanos, llenos de confianza y agradecimiento a Dios Padre que por amor nos ha dado a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación, dirijamos a Él nuestras súplicas. Oramos con cada petición repitiendo, escucha Señor nuestra oración. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que sigan con fidelidad el ejercicio de su ministerio al servicio del pueblo de Dios, especialmente en estos tiempos necesitados de esperanza. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por todos aquellos que a día de hoy sufren la enfermedad del COVID-19, para que encuentren consuelo en nuestra oración y alcancen la sanación. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por aquellas personas que sufren más intensamente las consecuencias del aislamiento, para que la fe en Dios sea su esperanza y fortaleza. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los ancianos, para que a pesar de la distancia sientan nuestra cercanía en la oración y por medio de otras expresiones de afecto y cariño. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por todos nosotros, para que los próximos días de Semana Santa sean tiempo de gracia y nos acerquen más y más a Cristo Jesús. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Padre misericordioso, atiende generosamente las necesidades de tu pueblo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo humano que recibimos en tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo humano que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros tu bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de tu familia y ya que haces partícipe, ya que la haces partícipe en los oficios sacados, concede en alcanzar su plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ello celebremos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por Él, multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Lleos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, vencednos a Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto de tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora a todos como el Señor los enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tu yo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Mantengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, démonos un gesto de paz como signo de reconciliación. Cortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé si no de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No sé si no de que entres en mi casa, No sé si no de que entres en mi casa, Está mi vida, Señor, entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Les invito a que desde sus casas entren en una comunión espiritual con nosotros. Si bien no pueden estar en este momento recibiendo el Santísimo Santamento, pueden unirse a toda la Iglesia que no cesa de celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y con ella entrar en comunión espiritualmente. Oremos un momento desde nuestras gracias. En la abundancia dará un fruto eterno, pero morirá. Hoy que morí para vivir entre tus manos. Dios, confío en mi ser. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que tu misericordia, Señor, purifique de toda insidia del pecado y haga capaz de una santa renovación al pueblo de tu propiedad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Que tengan un feliz día y una feliz semana. Madre, esposa e hija, inspiración y encanto, gracias te doy por el saber inagotable. La juventud renovará las promesas cumplidas, el entrañable amor y el esfuerzo sincero.